...para esta última fase del año 2018, donde la directiva ha tratado de programar cursos que tienen como finalidad tratar por técnicos en materia los problemas más acuciantes que van a suceder con repercusión social en nuestro medio. Este ciclo es el ciclo de lo público que ustedes saben que lleva siete años, y fue uno de los compromisos de que siguiera funcionando a lo largo de nuestro mandato y que siguiera el curso que ya venía de directivas anteriores. Para inaugurar los cursos se suele buscar a alguien que tenga un prestigio reconocido, que despierte interés en sus movimientos intelectuales, y creo que hoy han acertado. Han acertado los que han elegido al profesor Don Manuel Cruz, catedrático de filosofía contemporánea en la Universidad de Barcelona, también en su vertiente política, portavoz de universidades de... ...al que quiero saludarles a ustedes y darles las gracias en nombre de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife por haber aceptado nuestra invitación. Estamos ansiosos de oírles. Les damos las gracias y les decimos que esta es su casa para lo que quiera y necesite. Y se da la palabra el curso. El coordinador del curso de lo público va a ser Fernando Fernández, excelentísimo señor expresidente del Gobierno de Canario, don Fernando Fernández, y al conferenciante lo va a presentar el profesor Don Manuel Álvarez de la Rosa, catedrático de Derecho Laboral. Bueno, es que es el séptimo año y el octavo curso, porque hubo un año que hicimos un ciclo y medio. Digo un ciclo y medio porque el medio parece que fue en el año 13, teníamos mucho ímpetu y creíamos que íbamos a poder hacer dos al año y se nos ocurrió hacer uno sobre el famoso régimen económico y fiscal de Canarias. Y no encontramos sino a cuatro en todas las islas personas con capacidad, conocimiento y mérito, se suponía, para hablarnos del REF. Se suponía, porque al final una de las conferenciantes enviada por una de las determinadas fuerzas políticas, pretendíamos que nos ofrecieran una visión del REF, las fuerzas políticas más representativas, pues yo creo que ha sido el único pinchazo que hemos dado en siete años. Bien, este ciclo empezó como consecuencia del 15M. Ha llovido en España, hemos pasado la larga crisis y hemos tratado, el primer año hablábamos de la crisis de la política, y con posterioridad hemos tratado las relaciones de Canarias con Europa, las relaciones de Canarias con África, hemos dedicado un ciclo a las relaciones con Hispanoamérica o con América Latina en su versión francesa, a mí me gusta decir Hispanoamérica. Y hoy nos pareció, cuando programamos este curso, que en una situación como la que vivimos actualmente, después de siete años y sin salir todavía de la crisis, sería bueno tener una visión, visión por personas cualificadas de la política y de los partidos políticos, pero sobre todo de las ideas políticas, en un momento en el que parece, como en el año 12, que la política está en crisis. Los primeros ciclos los organizamos por este orden, sobre todo quien les habla y el hoy rector don Antonio Martinón. Posteriormente, don Antonio Martinón accedió a su actual responsabilidad y seguimos con aquella tarea el profesor Rivero y yo. Y en los últimos años yo me he ido quedando también en una posición sin rectorado, pero con igual de escasa dedicación, de manera que el mérito de lo bueno que haya, que será mucho en el año pasado fue sobre todo de José Luis y este año casi exclusivamente de José Luis, porque los demás lo que hemos aportado es algunas ideas, muchas tardes o algunas tardes de charleta delante de unas tapas y de una copa de vino aquí en el vecino Casino de la Laguna y la propuesta de alguno de los intervinientes que tendremos de aquí al final del ciclo. De manera que, sin más, esto es lo que tengo que decir y agradecerle a José Luis todo el esfuerzo que ha hecho, que ha sido mucho, porque cada año se hace más difícil encontrar un programa sugestivo y unas personas igualmente sugerentes. Muchas gracias. Pues me toca a mí la gratísima tarea de presentar al conferenciante que inaugura este ciclo de lo público. Manuel Cruz es, como ha dicho el director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, catedrático de Filosofía Contemporánea de la Universidad de Barcelona y diputado en las Cortes Generales por las listas del Partido Socialista de Cataluña y la circunscripción electoral de Barcelona, me parece. Es discípulo de don Emilio Lledó, hombre que dejó entrañable huella y recuerdo imperecedero en la Universidad de La Laguna, de la que es doctor Honoris Causa. El profesor Cruz, en mi opinión, es un filósofo de referencia en el panorama europeo. De eso no me cabe la menor duda. Es también conocido por sus escritos, yo lo suelo leer en el país, supongo que también escribirá en otros medios, pero yo lo leo en el país, y tanto en sus libros como en sus artículos está dotado de aquello que Ortega llamaba la cortesía del filósofo, la claridad. No es oscuro, se le entiende, a pesar de que uno tenga que poner por su parte el esfuerzo necesario para comprender su propio razonamiento, que es claro. Por el objeto de la conferencia, de la que ahora diré pocas palabras, y por el lugar en el que estamos, que es la sociedad económica, amigos del país, institución de cara, de clara raigambre ilustrada, ¿no? Aquí viene a cuento aquello de Kant, ¿no? De atrévete a saber, ¿no? El sapereaude, pues esta es la raíz misma de este tipo de sociedades. He elegido, para vehicular o para llevar la presentación del conferencia, de un libro suyo. Un libro suyo que a mí me impactó hace 14 o 15 años. Se titula La tarea de pensar. Ese es un libro que me parece que lo que logra es demostrarle al lector el papel de la filosofía, el papel de la filosofía como instrumento para entender o para cómo entender la realidad, para poder actuar. Es un libro que nos enseña a la necesidad de formular las preguntas correctamente. La pregunta formulada correctamente ayuda en mucho a una respuesta acertada. Supone también, ese libro, la tarea de pensar, la necesidad de formularnos las preguntas necesarias o renovar las preguntas para acometer ante la realidad una posición de crítica, de asombro, de decir, ¿y por qué esto es así? Y no de otra manera. Hoy va a hablar del socialismo en Europa. Yo, cuando lo leí, lo leí rápido y leí o añadí al título El socialismo hoy en Europa. Pero pensando en la labor intelectual que conozco del profesor Cruz, sé que le da un enorme valor al pasado como banco de prueba necesario para entender el presente. Por eso seguramente él acierta al hablar del socialismo en Europa. El socialismo hoy no pasa por épocas en Europa, como una buena metáfora en la ciudad de La Laguna, para repicar las campanas. No está bien en Francia, no está bien en Italia, no está bien en Alemania, en España ahí anda. Pero quizás uno de los males que tiene la socialdemocracia es que hay muchísimos que se llaman socialdemócratas. Pero lo que no sé es si se llaman socialdemócratas porque quieren de verdad la búsqueda de la igualdad sustantiva o sencillamente porque tienen una etiqueta. Bueno, pues de eso nos va a hablar el profesor Cruz. Yo me callo y tiene la palabra él para aprender de él y formarnos cada uno nuestro propio criterio. Bueno, muchas gracias. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se me oye bien? Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias tanto a estas palabras de generosísima presentación como a los organizadores, a José Luis, por pensar en mí para que estuviera hoy aquí. Bueno, la verdad es que, por supuesto, me resulta gratísimo volver a La Laguna. En fin, he estado aquí muchísimas veces por motivos académicos. En fin, tengo aquí buenos amigos. En fin, he perdido un buen amigo lagunero, lagunera. Y, en fin, me siento muy vinculado a esta ciudad y a esta universidad. En la que siempre he tenido intercambios intelectuales extremadamente estimulantes. Eso al margen de que ya me habló hace muchísimos años Emilio Lledó de La Laguna y, bueno, se puede decir porque lo ha dicho públicamente, de lo feliz que fue en La Laguna. Como aquí nacieron sus hijos y con una expresión que él suele utilizar, aquí crecían como flores. Es una expresión que le gusta mucho repetir. Y aquí también dejo su marca Javier Muguerza, en fin, de quien me considero amigo y muy amigo también de amigos de Javier Muguerza. O sea que pueden ustedes estar muy contentos porque, en fin, por esta universidad han pasado los mejores, eso sin ninguna duda. Bueno, la cuestión que me plantean, que me plantean los organizadores, es realmente todo un desafío y voy a ver si, como diría un vasco, no me desparramo demasiado y no termino hablando de muchas cosas. De hecho, la tentación de desparramarme ya, en fin, se me ha abierto cuando, en fin, has empezado a hablar de la filosofía, el asombro, las preguntas, etc. A ver, yo creo que cuando se plantean, en el fondo, yo creo que la cuestión de la que, o a la que se me invita a hablar, de alguna manera podríamos decir que es una de las dimensiones desde la pregunta del filósofo o una de las preguntas básicas del filósofo, a saber, la pregunta por el presente, la pregunta por el presente. Y la pregunta o la cuestión de entender el presente. De esto hablaba una gran filósofa, Hannah Arendt, cuando definía la tarea de la filosofía, del filósofo, de la filósofa, como la tarea de entender, de intentar entender. E intentar entender significa una cosa, implica, mejor dicho, una cosa que es menos banal de lo que parece, y es que las cosas no se entienden directamente. Es decir, no salta a la vista el sentido de las cosas. Esto es muy importante señalarlo, porque con demasiada frecuencia en nuestros días hay una tendencia a hablar como si efectivamente el sentido de las cosas estuviera a la vista. Si hace al caso podemos recuperar ese tema más adelante, pero a mí no deja de llamarme la atención, incluso de preocuparme, incluso de escandalizarme un poco, cómo en nuestros días, con tanta frecuencia, esto lo compruebo en muchos lugares, pero lo compruebo en el Congreso de los Diputados, la instancia a la que se apela es el sentido común. Y apelan al sentido común portavoces de formaciones políticas absolutamente enfrentadas. ¿Cómo puede ser que cada cual defienda posiciones enfrentadas en nombre del mismo sentido común? Algo no cuadra aquí. Algo no cuadra aquí. Entonces, yo creo que el filósofo, una cosa que tiene que hacer es efectivamente, en primer lugar, aprender filosofía es aprender a asombrarse, aprender a asombrarse. Esto es muy importante, porque lo habitual no es el asombro. Incluso yo diría que lo que define al ignorante, antes dicho, sin ningún sentido peyorativo y sin ánimo de insultar a nadie, no es que no sepa, sino que no sabe que no sabe. Eso es lo que define fundamentalmente al ignorante. Lo que le hace inquietante, lo que le hace preocupante. Yo a veces, por formularlo de una manera que me resulte inteligible para mí mismo, digo que el ignorante es aquella persona que precisamente tiene una incapacidad para asombrarse y, ante cualquier cosa que ocurra, responde, bueno, ya se sabe, ya se sabe, ya se sabe, ya se sabe. Y ya debe ser justo al contrario. Ya se sabe, no. A veces se dice, el filósofo es aquel que se pregunta la causa por el porqué de las cosas. Que busca la causa de las cosas. Bueno, yo creo que eso en parte es verdad, pero no sé si es la mejor definición del filósofo. La causa, por la causa de las cosas, se preocupan muchos saberes, muchas disciplinas. Las ciencias naturales también se preguntan la causa de las cosas. En este caso de los sucesos de la naturaleza, ¿cuál es la pregunta específica, a mi modo de ver, del filósofo? Algo así como, ¿seguro? ¿Está seguro? Bueno, cualquiera que esté un poco familiarizado con la historia de la filosofía, seguro que está pensando para sus adentros. Pues, menuda tesis tan poco original está defendiendo este invitado que nos han traído. Porque esto es lo que ya se le atribuye a Sócrates. Lo que se le atribuye a Sócrates. Sócrates ya hacía esto. A Sócrates, como ustedes recordarán, en los diálogos platónicos, se le presentaban interlocutores de este estilo. Tipo, con perdón, ya se sabe. Hombre, Sócrates, no me vas a decir tú qué. Y le soltaba los tópicos habituales. Y lo que hacía Sócrates es ir un poco desmontando las piezas. ¿Estás seguro? ¿Sí? Pero entonces, si dices esto, esto significa esto otro. Y esto que dices lo aplicarías en todos los casos. Y si en vez de estar aquí y estar allá, seguirías diciendo lo mismo. Y en este caso crees que se podría predicar, etcétera, etcétera. Hasta que al final el interlocutor se le daba cuenta que no se podía estar tan seguro como él estaba al principio. Ante el presente hay que llevar esta actitud. La actitud, no voy a decir de no dar nada por descontado, pero sí de poner en cuestión, poner en cuestión incluso nuestros propios convencimientos. El presente. Se trata, el filósofo, en definitiva, no pretende otra cosa que entender el presente. Y según cuál sea su interés, le interesará una dimensión del presente. Pero le interesa el presente. Le interesa lo que pasa. Un paso más. Obviamente, ese presente no debemos confundirlo con la actualidad. Con el día a día. Con eso que hace años se decía la palpitante actualidad. El presente es algo más amplio. El presente yo creo que lo tenemos que identificar con nuestro tiempo, nuestra época, etcétera. Porque si no, podemos caer en esta especie de actualismo frenético. Un poco lo que se sube decir, lo que se decía antes de los periódicos. Ahora, como ya los periódicos ya no existen y lo que existen son digitales y cosas así, pues ya, en fin, parece que la afirmación tiene menos sentido. Cuando se decía aquello de no hay nada más viejo que el diario del día anterior. Si nosotros confundimos el presente con la actualidad, nuestro problema es que la actualidad se quema y presuntamente se regenera cada día. Pero esto no nos permite entender lo que pasa. Hay que, de alguna forma, tomar un poco de perspectiva. Y cuando tomamos un poco de perspectiva sobre nuestro tiempo, ¿qué es lo que podríamos decir? Yo me atrevo a hacer una afirmación. Y es la de que, si queremos comprender la situación que estamos viviendo en estos momentos, el marco en el que hay que inscribir lo que pasa ahora, o si lo quieren decir de otra manera, la premisa absolutamente ineludible para empezar a pensar lo que nos pasa es el siglo XX. Quiero decir, creo que somos, que el siglo XX no solamente es algo así como los antecedentes más inmediatos, sino que constituye eso que ahora a algunos publicistas les gusta llamar el marco, el frame, el dibujo en el que hay que insertar lo que nos pasa. Las categorías básicas, las categorías, en fin, cuando se ha presentado este ciclo, se ha hecho referencia a ideas políticas, a hablar de las ideas políticas. Las ideas fundamentales con las que nosotros hoy estamos entendiendo lo que nos pasa son fundamentalmente las ideas del siglo XX. Tanto es así, tanto es así, que incluso en nuestro lenguaje cotidiano, algunas de las referencias que utilizamos con más frecuencia siguen siendo referencias del siglo XX. Por ejemplo, cuando nosotros damos por descontado que la expresión casi máxima de la barbarie política es el nazismo, o cuando queremos hablar de una barbaridad hablamos del holocausto, etc. El siglo XX, de alguna manera, es el marco mental en el que tenemos que pensar lo que nos pasa. El siglo XX, lo cual no significa, por cierto, nota a pie de página, que yo esté diciendo, pretendo afirmar que en lo que llevamos del siglo XXI no ha ocurrido nada importante y que, no sé, el populismo, el Brexit, la crisis económica, eso es calderilla o es algo irrelevante. No, no, por supuesto que no, por supuesto que no. Yo no estoy hablando de cosas importantes que pasan, sino de las ideas con las que interpretamos lo que nos pasa. Esto es absolutamente fundamental distinguirlo, absolutamente fundamental. Permítame otra nota a pie de página. Una de las aportaciones más relevantes, con todo lo polémica que pueda ser, de finales del siglo XX, fue la aportación de Fukuyama, que habló del final de la historia. Bueno, cuando Fukuyama hablaba del final de la historia, siempre dijo que eso no significaba que no fueran a seguir pasando cosas, que de alguna manera, no estaba diciendo que el celuloide de la historia se había parado y a partir de ese día nos dedicaríamos a repetirnos a nosotros mismos. No, lo que estaba diciendo era, no somos capaces de pensar un modelo de organización social, económica y política superior al modelo económico-liberal. Eso es lo que decía. Pasar, pasarán cosas, pero su propuesta era, no tenemos otras ideas para pensar lo que nos pasa. Esto es extremadamente importante tenerlo en cuenta. Ya verán por qué. Bien, entonces, el marco creo que es este. El siglo XX, entendido a la manera de Hobsbawm, el famoso, bueno, que no es de Hobsbawm, sino no recuerdo de quién, pero en fin, ya todo el mundo ha acordado atribuirse a Hobsbawm. Un siglo que va de la revolución rusa a la caída del muro, el corto siglo XX. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa aceptar que eso ha sido el siglo XX? Que el contenido fundamental del siglo XX se puede leer o interpretar, ya que antes hablábamos de Gadamer, se puede interpretar utilizando como eje probablemente el proyecto emancipador más potente que ha habido en la historia. Un proyecto que, insisto, empieza a materializar en la revolución soviética y termina con la caída del muro. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque, por decirlo con una frase de un político de este país, la caída del muro, es decir, el fracaso, el hundimiento de lo que algunos llamaban el socialismo real, implica que el capitalismo se queda solo, que el capitalismo se queda solo. Y que, fíjense, tanto que muchos han criticado a Fukuyama, ya nadie habla de un posible modo de producción alternativo. Ya nadie habla. Es decir, podríamos pensar un modo de producción económico que fuera el alternativo al capitalismo. No. Y hemos dado por descontado que el modo de producción económico, el único que somos capaces de pensar, es ese. Luego, haremos con él unas cosas u otras, lo haremos más blando, más duro, más redistributivo o menos. Pero damos por descontado lo que decía Fukuyama, no disponemos de otro modo de producción. A mi juicio, esto, desde el punto de vista de su repercusión en el ámbito de las ideas, no estoy seguro de que el alcance, la onda expansiva de esta transformación haya sido suficientemente valorada. No estoy seguro. Yo creo que nuestro dibujo de la historia, la imagen con la que pensamos el devenir histórico, ha sufrido una alteración absolutamente sustancial. Quiero decir, nosotros ahora tendemos a pensar cada vez más lo que hay, digo lo que hay por ponerme estupendo y ponerme filosófico, podríamos decir el capitalismo, cada vez lo pensamos más en términos, como diría la jerga filosófica, en términos necesarios, no en términos contingentes. En la jerga filosófica lo contingente es aquello que puede ser de otra manera, y lo necesario es lo que solo puede ser de esta manera. Bien, mientras existía otro modo de producción alternativo, con independencia de cómo lo valoráramos, con absoluta independencia de cómo lo valoráramos, la existencia de otro modo de producción nos estaba señalando, nos estaba recordando la contingencia del capitalismo. En el momento en que cualquier alternativa desaparece, el capitalismo aparece cada vez más, tiende a mostrarse cada vez más como necesario, como ineludible, como inevitable, como inesquivable. Vamos a decirlo de otra manera. Aparece cada vez más el capitalismo, no solo como un modo de producción económico, sino como un auténtico modo de producción de vida. Y me parece que esto es extremadamente importante. Y creo que esto define mucho el signo de nuestro tiempo, el signo de la época, de estas últimas décadas por las que se me pregunta. Todavía a finales de los 70, principios de los 80, uno de los grandes filósofos del siglo XX todavía vivos, Habermas, decía una cosa muy interesante. Decía, las utopías han emigrado del mundo del trabajo al mundo de la vida. Lo decía esto, finales de los 70, principios de los 80. Retengan estas fechas. ¿Qué pasaba en esos años? En esos años, principios de los 80, lo que podríamos llamar el imperio soviético había entrado en descomposición. Gorbachev, la perestroika, aquello se estaba descomponiendo. La presencia de las ideas representadas por el comunismo, el socialismo real, en Europa estaba perdiendo peso a gran velocidad. a gran velocidad. Mientras que en los años 70, el marxismo en los ámbitos culturales europeos era casi hegemónico, casi hegemónico en la izquierda, conforme se entra en el final de esa década, el marxismo empieza a perder peso. Y los años 80 son años políticamente en la Unión Soviética de el inicio de la descomposición, en el resto, en el mundo capitalista del triunfo de las posiciones liberales, encarnadas, como ustedes recordarán, por Margaret Thatcher y Ronald Reagan, y en el ámbito de las ideas, por la llamada posmodernidad, que, entre otras cosas, implicaba un ataque, una ofensiva a las ideas del marxismo. Ese era el panorama. Ese era el panorama. Bien, en aquel contexto, en aquel contexto, es decir, de barruntar, por parte de Habermas, de olfatear, que los proyectos de transformación económica y social estaban cada vez más cuesta arriba, es cuando Habermas dice, bueno, a lo mejor utopías sociales, utopías económicas, utopías políticas, ya no se pueden fantasear. Pero, como diría aquel, siempre nos quedará París. Siempre nos quedarán las utopías interiores. Y los años 80, para que le interesen esos temas, es una década en la que se publican muchos libros sobre estos temas. Sobre la intimidad, sobre la vida privada. Es un poco, todo esto llega de Estados Unidos, de un sociólogo, si me he podido ir en la sala, se lo voy a agradecer, que se llama Patnam, que no es Hillary Patnam, sino otro, que escribe un libro que se llamaba La Bolera, etcétera, que plantean estos temas. El repliegue sobre la intimidad. Algo así como, en el mundo exterior, no podemos esperar grandes alegrías, pero a lo mejor, en el mundo interior, nos lo podemos montar. Bueno, ¿qué es lo que dice Habermas? Las utopías han emigrado al mundo de la vida. Eso, la tesis que yo antes he comentado, de que el capitalismo se ha convertido en un modo de producción de vida, significa que la expectativa de Habermas ya no se sostiene. Ya no se sostiene. No cabe esperar utopías, tampoco en el mundo de la vida, tampoco en la esfera íntima. Y yo creo que esto, esto puede ser una buena premisa, para entender lo que nos pasa. Yo creo que, si tuviéramos que decir qué es lo que caracteriza nuestra época, yo me atrevería a decir el predominio absoluto, completo, de la lógica, de lo económico. El absoluto y completo es fundamental. Porque si no, alguien puede decir, hombre, esto, vaya tesis, ya Marx decía que la infraestructura económica, bla, bla, bla. No, no digo, completo y absoluto. A ver si con una imagen queda más claro. Los sociólogos clásicos, tipo Max Weber, hablaban a menudo de las diversas esferas de la sociedad. La esfera económica, la esfera política, la esfera religiosa, la esfera cultural, la esfera artística, como esferas relativamente diferenciadas. Si había que pensar en alguna macroesfera que las subsumiera a todas, alguna especie de placenta que acogiera a todas las esferas, tal vez era la esfera, la macroesfera, vamos a llamarle política. Estoy pensando en algo que decía hace unos años un político de este país en las vísperas de llegar al poder, de que su fuerza política llegara al poder. Finales de los setenta, principios de los ochenta. Lo importante no es la frase en sí, sino lo importante es que esa frase nadie la refutaba y a todo el mundo le parecía que tenía pleno sentido. Decía este político, alguno de ustedes lo recordará, cuando nosotros lleguemos al gobierno, a este país no le va a conocer ni la madre que lo parió. Es decir, desde la política lo vamos a cambiar todo. La política es una herramienta que nos va a permitir transformar, intervenir en todas las esferas de la vida social. Bueno, comparen ustedes este lenguaje, era una declaración periodística, sí, sí, pero insisto, no causó escándalo en el sentido de decir, a ver, ¿qué dice usted? No, no, parecía algo descriptivo, algo que podía pasar. Comparen ustedes con el lenguaje que hoy utilizan nuestros políticos y da igual a este respecto o no hay grandes diferencias entre unas formaciones y otras, cuando hablan de las posibilidades reales que tienen de transformación. Lo más normal es, bueno, esperemos que sí, a ver si con un poco de suerte, en fin, Bruselas nos concede tal, podemos rebajar unos puntos, a ver si podemos, tenemos unos condicionamientos, tenemos una deuda, haremos lo que podamos, etc. Es más, es más, porque alguien podría pensar, bueno, en fin, está usted pensando en un cierto tipo de políticos, hay otros que no hablan así, sí, sí, ya sé que hay otros que no hablan así y antes de acceder al poder, estoy pensando en la alcaldesa de mi ciudad, dicen, sí se puede, sí se puede, sí se puede y al día siguiente declaran, bueno, la verdad es que ahora que he llegado me doy cuenta que poder, poder, no se puede todo, lo cual es bastante obvio, no se puede todo. Comparen ustedes el lenguaje, es decir, ahora, y fíjense, ¿cuál es ahora la macroesfera? ¿Cuál es la placenta en la cual entran todas las otras esferas? La esfera económica. Y vean ustedes cómo se habla ahora de las otras esferas. Por ejemplo, la esfera cultural, por ejemplo, la educación. ¿De qué hablamos? ¿Cuál es el lenguaje más habitual hoy, desde hace unos cuantos años, a la hora de hablar de la educación? Plantear la cuestión de la empleabilidad de nuestros estudiantes. Esa es la cuestión básica. Y muchas veces, cuando uno, en fin, oye hablar, o los responsables ministeriales, autonómicos, etcétera, etcétera, en fin, da la sensación de que lo único relevante, lo único relevante es la cuestión de qué va a pasar desde el punto de vista laboral, cómo se va a insertar en el mercado del trabajo este chico o esta chica que haga una carrera. Cosa que, obviamente, nadie está despreciando. Nadie está diciendo que sea irrelevante. Pero, bueno, entre otras cosas, pues, se había considerado siempre que una de las tareas, en concreto, de la universidad, era hacer suya la herencia cultural recibida, actualizarla y transmitirla y que eso era un bien en sí mismo, con independencia de que eso dé lugar a una empleabilidad mayor o menor. Eso se daba por descontado que era así. Podríamos repasar otras esferas. La educación, insisto, era una de las esferas autónomas por excelencia. Hoy se entiende bajo esa clave. Pero es que, incluso, me atrevería a decir que esferas que durante mucho tiempo se suponía que estaban absolutamente al margen de condicionamientos sociales, hoy son pensadas en términos casi casi de una lógica mercantil, incluso las relaciones personales, incluso las relaciones personales. En fin, a mí me interesaba, me interesó el amor como tema y, en fin, incluso le dediqué un libro a este asunto. Y durante una temporada, pues bueno, cuando uno decía, Xavier Ruber, que fue profesor mío, que cuando uno está trabajando un tema, una cuestión, ese tema es como, no sé si en castellano es igual, eso que había antes en el campo, un papel enganchamoscas. No sé cómo se llamaba, encontrar un papel enganchamoscas. Una tira y ahí se iban pegando las moscas. Decía, pues bueno, cuando uno está trabajando en una cuestión, esa cuestión es como una especie de papel enganchamoscas y todo acaba teniendo que ver con eso. Bueno, pues yo, durante la temporada que estaba trabajando sobre la cuestión del amor, recuerdo que en televisión había un anuncio de una empresa de estos, de contactos, Mythic, creo que se llamaba o se llama la empresa. Y era muy interesante el anuncio, me parecía revelador. Porque claro, era un spot, imagínense, 20 segundos creo que duran los spots. Entonces, había ahí un mensaje pero muy llamativo. Digamos, había una voz en off y la voz en off decía, cuando tienes tal edad y se dirigía a una chica, cuando tienes tal edad buscas y entonces aparecía como si la chica, tú no la veías pero la chica abría la puerta de la casa, la típica casa americana en una planta baja, buscas, abría la puerta y entonces aparecían diversos tipos de chicos. Buscas, no sé, un chico guapo. Luego buscas, entonces salía, pues no sé, otro chico con cara de empollón. Luego tal tal, buscas un rockero, buscas tal tal. El tipo de cosas que vas buscando con los años. Cuando tienes tal buscas seguridad, salía a la boda, pero había más, es decir, el matrimonio no era la última etapa, sino que era una etapa más. Iban apareciendo diversos tipos de hombre. Era muy curioso porque era, bueno, aparte de que en ningún momento aparecía la palabra amor, allí no se mencionaba la palabra amor para nada, pero la lógica que funcionaba allí era la lógica del consumo. Es decir, la relación personal es una relación de consumo. Entonces, uno va cambiando sus necesidades y entonces, conforme va cambiando sus necesidades, hay una empresa que le va ofreciendo el tipo de producto que va necesitando. Es esa lógica la que se estaba utilizando. Alguien diría, bueno, pero por ejemplo, la política es un ámbito aparte, que eso sí va por su cuenta. Bueno, todos ustedes habrán observado hasta qué punto el lenguaje de la política está cada vez más contaminado de un lenguaje economicista. Y no saben que un lenguaje sea una lógica economicista. Y el ciudadano, el lector, el votante, es el consumidor. Que se da por descontado que como es un consumidor mantiene con las ofertas políticas que se le pueden presentar la misma relación que mantiene un consumidor. Y fíjense ustedes, normalmente, el desdén, por no decir el desprecio, con el que se habla de ese tipo de ciudadano que siempre vota a la misma opción. es un votante cautivo. El votante, digamos, inteligente, el votante como Dios manda, es el que puede ir cambiando de una cosa a otra. Es el modelo de consumidor. El consumidor va comprando y el buen consumidor es aquel que dice que no mantiene lealtades. Es decir, no tiene sentido que uno diga es que yo, mire, no voy a comprar otro café soluble porque yo tengo una sensación de lealtad al Nescafé y no me puedo cambiar. Perdone, con los productos no se tiene esa relación. Si aparece un producto más económico, más bueno, más tal, pues obviamente usted cambia. Pues ya está. Pues es algo así como ese es el modelo. Hay una diferencia muy grande respecto a lo que pasaba hasta hace no tanto. Hasta hace no tanto, muchos de los presentes lo recordarán. Se decía el votante de una cierta opción para pasar a otra opción necesita unas elecciones por medio en las que se abstiene y tal y luego finalmente cambia. ¿Por qué? Porque había una especie de trabajo interior de decir, bueno, ¿cómo voy a dejar de votar a estos que son los míos de un día para otro? Eso ahora ya ha pasado la historia o se habla de eso con un enorme descen. ¿Tiene sentido ese descen? ¿Realmente tiene sentido? Es decir, la posibilidad de que haya un ciudadano que mantiene una especie de fidelidad a unas siglas es sinónimo de fanatismo? ¿Es sinónimo de espíritu acrítico? Pues no estoy tan seguro. Es decir, puede haber personas que digan, mira, mi modelo de sociedad, yo creo que la mejor sociedad es una sociedad, pongamos por caso, liberal. Y por tanto, pues yo voto a un partido liberal. Hombre, no me gusta el candidato que han puesto, pero como lo que importa son las ideas, yo voy a votar al candidato liberal. Y el que sea socialdemócrata dirá, yo voy a votar una opción socialdemócrata. Hombre, el partido no sé si ha acertado con el candidato actual, pero bueno, son las opciones. Y el conservador lo mismo, y el nacionalista lo mismo, etcétera, etcétera. No debería, no deberíamos hablar con tanto desdén de quien mantiene, digamos, unos convencimientos. Sin embargo, damos por descontado que eso no es una buena opción. Pero el problema no es solamente este, el problema es que también las propias formaciones políticas parecen haberse adaptado a esta lógica. y ocurre y está ocurriendo cada vez más que las fuerzas políticas pueden cambiar y de hecho cambian sus planteamientos programáticos en función de lo que tienen la sensación de que en este momento se está demandando. Yo vengo de una comunidad autónoma en la que esto es muy claro, en la que formaciones políticas que jamás habían planteado un determinado horizonte de transformación política, ahora resulta que sí, ahora resulta que por ejemplo se están planteando la autodeterminación que es una opción política digamos pesada, potente, no banal que hasta hace cuatro días no la estaban defendiendo. ¿Por qué la defienden? Porque han hecho un análisis crítico y autocrítico de que realmente el mundo tal tal o bien porque han detectado que su electorado barra consumidor está pidiendo otro tipo de producto me temo que se parece bastante a lo segundo se parece bastante a lo segundo y podemos seguir y seguir y seguir y veríamos que efectivamente en todos los ámbitos esto ocurre. De hecho yo alguna vez he citado porque me parece que es una buena ilustración una novela de un escritor francés que estuvo así como muy de moda hace unos pocos años Michel Houellebecq y la primera novela creo que se le tradujo en España a todo Juanagrama se titulaba Ampliación del campo de batalla. A mí las primeras novelas de Houellebecq me parecen muy interesantes muy interesantes porque aluden a esto aluden al hecho de que todos los ámbitos de la vida ya se han contaminado de la misma lógica y por tanto ya no hay posibilidad de poder tener relaciones ni siquiera sexuales al margen de esa lógica. Esto a Houellebecq casi le obsesiona. Las relaciones sexuales hoy son también relaciones de poder relaciones de competitividad etcétera y es una cosa que él le obsesiona y por eso hay un momento en que él lleva el razonamiento hasta el extremo y dice que la única posibilidad de tener un sexo al margen de este tipo de contaminaciones es yéndome al tercer mundo etcétera pagando por sexo etcétera etcétera y es una de las no recuerdo cómo se llama una de sus novelas de la que luego se hizo una obra de teatro si alguien se acuerda por favor que me lo recuerde bueno pero yo le citaba ampliación del campo de batalla bueno el título corresponde a una frase del interior de la novela que dice esto o sea antes el campo de batalla el lugar del conflicto del antagonismo social de la lucha de clases etcétera era una parte el campo de batalla estaba acotado y cabía escapar de ese campo de batalla había algo así como ámbitos a salvo territorios a salvo como cuando no sé lo que gritan los niños cuando juegan pero cuando los niños estaban jugando a no sé qué casa la casa estoy a salvo bueno yo como he dicho que esta mentalidad de que hay territorios a salvo y el territorio de la lucha y del conflicto etcétera viene expresada en ese gesto que todavía uno puede ver por ahí cada vez menos y es la gente hay gente que cuando sale a la calle se persigna bueno ahora salgo al mundo salgo al mundo o sea ahora necesito que Dios me proteja cuando estoy en casa no estoy a salvo ahora salgo al mundo bueno pues Huelvec podría decir el mundo ha cambiado de tal manera que ahora hay que persignarse cuando se sale de casa y cuando se entra en casa vendría a decir Huelvec ¿no? ampliación del campo de batalla el campo de batalla ya lo es todo el antagonismo la lucha el conflicto la competición lo que define al capitalismo ya lo anega todo absolutamente todo esa es la la tesis ¿no? bueno ¿qué es lo que ocurre cuando cuando esto se queda viene para para quedarse que yo les decía antes lo de la necesario y contingente ocurre que empezamos a percibir todo esto que nos ocurre como algo necesario si quieren cambio la palabra naturalizamos la sociedad naturalizamos lo que hay tendemos a ver lo que ocurre como la naturaleza es decir como ámbitos en los que no podemos intervenir en los que como mucho podemos intentar defendernos o cobijarnos si me permiten el ejemplo casi banal ¿no? uno intenta saber el tiempo que hará mañana o si viaja tal tal o ya voy a mirar en google que tiempo va a hacer en tal ciudad no con la no con la expectativa de cambiar el tiempo si llueve me llevaré un paraguas o si va a hacer frío me llevaré ropa de abrigo o si va a hacer calor pues me llevaré unas bermudas adaptarme a eso bueno nosotros tendemos a relacionarnos con el mundo también con lo que antes llamamos el mundo social en términos cada vez más naturalizados es decir bueno viene una crisis viene una burbuja viene no sé qué y lo recibimos como bueno pues pues habrá que protegerse habrá que tener un paraguas para esto y ya está hemos renunciado socialmente me refiero a la expectativa de que en eso se puede intervenir de que en eso se puede intervenir claro obviamente eso ha hecho que variara de una forma sustancial la manera en la que hemos entrado en el siglo XXI y las expectativas que se plantean en el siglo XXI el siglo XXI que empieza obviamente en 1989 es muy curioso porque yo creo que quizá podríamos de esta forma ir dejando en fin el toro ahí para que lo toremos entre todos si yo tuviera que decir alguien podría decir mejor dicho bueno lo que usted está dibujando lo que tú estás dibujando es un fracaso la crónica de un fracaso ¿cuál es el saldo que deja ese fracaso? digo fracaso si consideramos si se acepta la premisa de que el proyecto que representa el socialismo es un proyecto con una voluntad emancipatoria si esa voluntad emancipatoria se ve frustrada pues eso vamos a considerarlo aceptenmelo como provisionalmente como un fracaso ¿cuál es el saldo de ese fracaso? ¿es un saldo absolutamente negativo o qué lección extraemos de ahí? y es muy curioso porque algo en lo que me parece que vale la pena reflexionar es en cuáles son los elementos que a partir de ese fracaso han pasado a ser las banderas de la izquierda incluso las banderas de la izquierda presuntamente a la izquierda de la socialdemocracia aunque estoy de acuerdo con el presentador en que no se acaba de saber muy bien quién está a la izquierda de la socialdemocracia e incluso quién está a la derecha de la socialdemocracia porque hay ratos en las que parece que todo el mundo es socialdemócrata pero bueno vamos a dejar esto ahora pero en el esquema en el abanico tradicional cuáles han sido las banderas de de las posiciones políticas a la izquierda de la socialdemocracia yo me atrevería a decir que dos una la reivindicación de la libertad y dos la reivindicación del estado del bienestar esto parece extremadamente importante extremadamente importante si en algo ha estado insistiendo la izquierda en los últimos tiempos en España por descontado pero también fuera de España en Europa me refiero que es donde hay estado de bienestar fuera no lo hay ha sido precisamente en mantener el estado del bienestar y si hay que hablar de alguna utopía será la de ampliar el estado del bienestar pero la primera batalla es defender el estado del bienestar es muy interesante esto porque el estado del bienestar durante bastantes años antes del 89 los años 60 y 70 y 50 la izquierda lo miraba con recelo y decía esta es una operación del capitalismo que teme el contagio de las ideas socialistas entonces para parar el contagio de las ideas socialistas hace concesiones a los sectores populares y en ese sentido le hacía ascos al estado del bienestar es muy curioso esa evolución ahora la bandera del estado del bienestar quien la está alzando es la izquierda y si acaso ampliar ampliémoslo con no sé dependencia renta básica cosas de ese estilo pero ese es un punto y el otro es la libertad la democracia la democracia la reivindicación la reivindicación de la democracia también es muy interesante esto es muy interesante porque el discurso el discurso de la izquierda hasta hace no tanto era precisamente el de un cierto recelo hacia la democracia a la que con mucha frecuencia adjetivaba bueno esto es democracia formal esto es democracia en fin había democracias y democracias y habría que ver con cual nos quedábamos es muy significativo que ahora quien esté alzando la bandera de la democracia sea mucho más la izquierda que la derecha y que quien digamos más parece estar poniendo reservas o viendo peligros en un uso indiscriminado de la democracia sea precisamente las posiciones conservadoras creo que son dos elementos sobre los que vale la pena reflexionar en todo caso lo que pueda haber lo que pueda haber de horizonte transformador de horizonte redistributivo de las ideas socialistas en este momento se diría que pasa por ahí y solo por ahí la posibilidad de disponer de unas instituciones públicas que ofrezcan a los ciudadanos unos servicios para mantener una determinada calidad de vida para mejorar sus condiciones de vida una redistribución no tanto de la propiedad como de los servicios públicos si esto lo analizamos con perspectiva histórica se pueden hacer muchas valoraciones se pueden hacer muchas valoraciones a lo mejor ya decía Ortega que en fin que la la melancolía en fin que las tareas inútiles conducen a la melancolía ¿no? podríamos por menos por un momento echar la vista atrás y plantearnos en qué se diferencia nuestras maneras de abordar el presente la sociedad las necesarias transformaciones la manera de hacer un mundo mejor en qué se diferencia de la que se planteaba en épocas pasadas algunas cosas tendremos que asumir por ejemplo de nuestro discurso de los discursos políticos ha desaparecido la cuestión de la propiedad un tema clásico un tema clásico en la literatura política hoy nadie habla de la propiedad absolutamente nadie habla de la propiedad valdría la pena reflexionar sobre alguna de estas cosas valdría la pena reflexionar sobre el modo en que hoy consideramos absolutamente inviables no sé cosas completamente absurdas y disparatadas unas políticas fiscales más más duras respecto a determinados sectores y en algún sitio tengo el dato que encontré en alguna fuente fiable de cuáles eran los impuestos que se pagaban a las rentas más altas que se pagaban en Estados Unidos siendo presidente Eisenhower un republicano y además militar bueno el tipo máximo era algo inverosímil a nosotros hoy por encima del 80% el tipo hoy no podemos plantear estas cosas parece que no no hay lugar bueno a lo mejor no estamos en condiciones mentales de plantear este tipo de reivindicaciones de golpe pero estaría bien fíjense qué modesto lo que voy a decir qué modestísimo lo que voy a decir que recordáramos que lo que hay cuánto hay es contingente puede ser de otra manera ojo de otra manera no quiere decir de cualquier manera como un cierto si se puede ingenuo puede dar a entender pero puede ser de otra manera y eso es algo así como el ABC de la historia la historia es contingencia por definición y la única posibilidad que nosotros tenemos de intervenir ahí es asumiendo su carácter contingente aquilatando la naturaleza de esa contingencia no diciendo eso de una forma acrítica e inconsistente seguro que se puede no se puede cualquier cosa pero en todo caso es contingente porque la historia toda ella es contingente y lo que sería un enorme error lo que sería algo así como el camino más directo a como diría el clásico la servidumbre voluntaria sería pensar la sociedad el mundo como una segunda naturaleza claro que el mundo es una segunda naturaleza pero la gracia como dicen los mexicanos el chiste de esta segunda naturaleza creada por el hombre es que la ha creado y por eso la puede modificar en el sentido que decida y uno y uno de esos sentidos es el inspirado por una voluntad de redistribución de igualdad de fraternidad etcétera eso es lo que históricamente han representado las ideas socialistas pero tal vez en este momento debamos discutir lo previo y es no ya qué tipo de ideas son mejores sino que debemos de tener ideas para no enfrentarnos al mundo como el notario que levanta que se limita a levantar acta notarial de lo que hay eso es lo peor que nos puede ocurrir muchas gracias por su paciencia y podemos si alguien quiere hacer alguna pregunta al conferenciante partiendo de la base que arrancamos en el siglo XX a mí se me ocurre se me ocurre pensar porque ya siendo de niño ya practicaba cierto enfrentamiento con lo que había y y un entusiasmo por por el socialismo real y quiero entender que lo que ha pasado es que aquel socialismo real ofreció su más triste cara y se llevó por delante casi cualquier cualquier expectativa de socialismo si salió el socialismo democrático el socialismo real se persistía y otras adjetivaciones que hacían dudar de de ese socialismo necesario y entonces me pregunto realmente a lo largo de estas últimas décadas de del siglo XX y lo que llevamos ahora el socialismo está haciendo algo por por ser una idea base y que pueda liderar la sociedad porque en esto también independiente de las ideas que nos hemos ido cargando está la condición humana y hemos visto vemos desidia en la población en cuanto a la política desidia que me da la sensación que viene porque quienes en quienes teníamos referencia que creíamos que se iban a hacer determinadas cosas al final se fueron por el sumidero gracias a ver a mí me parece que es absolutamente fundamental para entender entender no necesariamente es justificar entender buena parte de lo que ha ocurrido constatar las transformaciones de muy diverso tipo que se han producido en nuestra sociedad a lo mejor esas transformaciones no han tenido la respuesta adecuada pero esas transformaciones son clave para entender lo que ha ocurrido por ejemplo la estructura de clases en las sociedades que antes llamamos desarrolladas ha cambiado de manera fundamental de manera fundamental lo que en fin los que saben de esto hablan de la crisis del modelo fábrica el trabajo fordista etc se ha ido profundizando hasta llegar a lo que estamos viendo hoy el teletrabajo la externalización la externalización masiva etc con lo cual con lo cual digamos ese sujeto político llamado clase obrera al cual se le podía atribuir una determinada conciencia que podía tener una determinada intervención política en una determinada dirección se ha ido desdibujando objetivamente objetivamente porque se ha ido objetivamente deshilachando estoy haciendo afirmaciones muy abrochazos aceptaré todas las puntualizaciones pero creo que esto se puede decir eso ha corrido paralelo a que determinadas estructuras organizativas como eran los sindicatos se han ido debilitando a marchas forzadas que eso es una constatación no solamente en un país sino en todos los países de nuestro entorno los sindicatos tienen cada vez menos fuerza y a veces el reproche que se les hace es que los sindicatos solo tienen en cuenta un cierto tipo de trabajadores etc bueno porque el resto de trabajadores son por así decirlo más lábiles más huidizos más difíciles de organizar agrupar sindicar dirigir mucho más complicado conectado con esto está la crisis de las formaciones políticas digamos tradicionales que se presentaban como partidos de clase bueno no es un dato anecdótico no es un dato anecdótico cada vez con más frecuencia las formaciones políticas tienen nombres que no dan ninguna información o sea en Italia pues había la margarita bueno que será la margarita la berenjena bueno a ver estos de que son estos de que van podemos no hacer bromas pero sería lo mismo me lo comentaba un amigo hace años bueno el antiguo PSUC en Cataluña que por lo menos estaba informando que era partido socialista unificado de Cataluña pasó a llamarse iniciativa por Cataluña esto exactamente que información da prácticamente cero podría ser el nombre de un partido de extrema derecha de extrema izquierda independentista nacionalista medio pensionista valdría para todo no informa de nada absolutamente de nada entonces esto es un elemento que hay que tomar en consideración para dar cuenta de ese retroceso por otro lado no es menos cierto que en los países que se beneficiaron de determinadas transformaciones España llegó muy al final en los años 80 pero por así decirlo determinadas transformaciones socioeconómicas el estado del bienestar ahora ya se da por descontado ahora ya se da por descontado solo los viejos del lugar dicen oye perdona que el estado del bienestar que existe existe gracias a tal tal sí bien pero digamos por decirlo de una forma un poco brutal el rendimiento político de este recordatorio cada vez se aproxima más a cero porque hay mucha gente que ya nació en ese escenario y lo da por descontado y da por descontado pues no sé que ha de haber sanidad gratuita y que ha de haber educación pública y tal a mí hace poco me hicieron una esas cuestionarios para el programa de Julio Otero y una de las preguntas era ¿usted estudió en un colegio público o privado? y claro me dije bueno en un privado pero claro tendría que explicar qué significaba que era un privado un privado era un colegio de curas de barrio porque en muchas grandes ciudades no había colegios públicos había algún colegio del ayuntamiento en Barcelona que era lo peor de lo peor de lo peor o sea que cualquier padre trabajador se esforzaba para que su hijo fuera por menos al colegio de los curas de la esquina porque no había colegios públicos y así sucesivamente el otro día en un mitin en Barcelona José Luis Ábalos decía es que yo recuerdo que mis padres no me llevaban al médico porque había que pagar por ir al médico había que pagar bueno esto claro esto lo dice él y los mayores se acuerdan pero el rendimiento de eso prácticamente político ha desaparecido y eso significa que se lo han apropiado todos y en este momento pues un partido conservador que a lo mejor hace 40 años se oponía a que existieran ciertos servicios públicos ahora dice no esto es un logro de toda la sociedad española es una frase que le sonará es un logro de todos y si tiene usted memoria como la tengo yo dirá hombre de todos no o sea tú y yo no mucho tú y yo no mucho porque tú te oponías pero bueno da igual políticamente esto ya está amortizado entonces ¿qué es lo que ha ocurrido? bueno pues entre otras cosas es un fenómeno muy interesante y digno de analizar y es que en buena medida los sectores de izquierda progresistas han ido buscando nuevos caladeros electorales en otros sectores ya no unificados por una dimensión sociolaboral económica sino más bien cultural que si el multiculturalismo que si el feminismo que si en fin el LGTBI que si tal tal es decir buscando nuevos caladeros sectores dispuestos a apoyar un modelo de transformación más o menos progresista pero que ya no sean los tradicionales bueno yo creo que esto es muy importante que lo tengamos en cuenta para que no lo planteemos en términos de decir bueno de golpe y porrazo aquellos que defendían tal tal las han abandonado no se sabe por qué porque se han vendido porque tal no hay que darse cuenta de digamos qué transformaciones ha habido porque claro no es casualidad los problemas que están teniendo las siglas clásicas clásicas de nuestra cultura política en toda Europa y luego añadamos otra cosa y es en un contexto como este en el que los servicios públicos el estado del bienestar se da por descontado pero hay que financiarlo pero hay que financiarlo en un contexto de globalización con la posibilidad de que el capital pueda viajar a donde le dé la gana la digamos la presión por tanto por parte de los gobiernos de buscar la financiación de ese estado del bienestar en los sectores que están controlados que son las rentas los trabajadores y RPF tal 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 por un lado por otro lado la presión de nuevos desarraigados nuevos desarrapados nuevos parias de la tierra que están llegando constantemente etc que duda cabe que puede provocar y está provocando que sectores de la población que antaño eran la base social de las ideas de izquierda ahora digan oye que yo estoy pagando muchos impuestos que este estado del bienestar nadie me lo ha regalado que yo tengo que pagar tal tal y resulta que los más ricos no pagan y los que no cotizan se benefician de lo que yo estoy pagando ese razonamiento no seamos en fin o no quiero ser yo farisaico ese razonamiento obviamente está funcionando obviamente está funcionando y explica que sectores populares sectores populares se estén pasando a opciones conservadoras y sabemos no hagamos la caricatura fácil sabemos que hay sectores obreros que en Francia están votando a Le Pen o sea con fascistas ricachones Le Pen nunca sacaría los votos que saca lo saca porque hay sectores sociales que piensan que ahora están como replegándose sobre sí mismos que tienen mucho miedo y ese miedo hay fuerzas que lo vehiculan en una determinada dirección y a lo mejor ese miedo las fuerzas de izquierda no siempre lo saben redirigir hacia donde deberían a lo mejor ahora hay gente que está intentando vamos a hablar de las cosas vamos a hablar de todos los problemas y cómo los encaramos qué es problema y qué no es problema pero sintetizando si no atendemos a las transformaciones profundísimas que se han que han tenido lugar en nuestras sociedades en las últimas décadas corremos el peligro de acusar a la izquierda de una especie de traición absurda en nombre de nada otra cosa es que sus respuestas no hayan sido siempre las adecuadas o podamos discrepar de ellas es otra cuestión pero que en todo caso digamos han intentado ser respuesta a transformaciones que estaban resultando ciertamente vertiginosas buenas tardes gracias por su intervención en esta nebulosa que pinta que realmente la veo como muy real y que la sufro porque me gusta la política y porque la analizo y estoy digamos no implicado políticamente pero sí sentimentalmente sí atisba algún digamos algún brote revolucionario algo que nos conduzca a que esta nebulosa igualitaria desde la derecha hasta la izquierda más izquierda que parece que todo es parecido que los partidos no sabemos exactamente qué es lo que en qué se distinguen unos de otros yo quería desde su perspectiva saber si atisba algo de cambio a ver yo creo que una vez un compañero de compañero porque digamos profesor universitario pero también porque está en el congreso le replicó una cosa a a otro diputado digamos presuntamente más a la izquierda ustedes nos acusan de que no hemos hecho nada porque no lo hemos hecho todo y me parecía que estaba bien visto es decir una cosa es no haber hecho todo lo que se quería hacer lo que se esperaba lo que se deseaba incluso lo que se necesitaba y otra cosa es no haber hecho nada y esto si lo aplicamos no a una fuerza política sino a lo que ha pasado en los últimos años probablemente nos daría que pensar nos daría que pensar es decir la sociedad la sociedad española la sociedad europea pero la española en este caso no ha dejado de moverse no ha dejado de moverse y o sea no ha dejado de ser creo yo nunca un cuerpo vivo que se haya movido siempre en la dirección que nos gusta bueno eso es muy discutible pero no ha dejado de moverse está digamos en gran medida incluso en algunos lugares en algunos territorios están en una auténtica efervescencia una auténtica efervescencia pensemos por ejemplo en lo que es esta década esta segunda década del 2000 bueno hay un fenómeno que se inicia en el 2011 que es el fenómeno de los indignados que por cierto no es un fenómeno valdría la pena digamos no reducirlo a quienes se presentan como su expresión política porque creo que esto desdibujaría no estoy discutiendo en absoluto que no tengan derecho a decir nosotros somos la voz de en fin el derecho pueden decir lo que quieran yo creo que el fenómeno de la indignación a poco que se recuerde a poco que se recuerde no fue un fenómeno partidista es más si quieren que les diga mi opinión que no sé si lo quieren pero lo voy a decir igualmente es a mi juicio ha habido formaciones políticas que han llevado a cabo una auténtica apropiación indebida de lo que significó los indignados la indignación ¿por qué? porque en aquel momento en aquel momento la indignación contaba con un apoyo realmente casi increíble un tanto por ciento mayoritario quizá del 60% o algo así por encima del 50% seguro de votantes del partido popular declaraban su simpatía hacia los indignados y ya no digamos los partidos de la izquierda por tanto era una reacción digamos del cuerpo social con una carga de espontaneidad clarísima clarísima hasta el extremo que que en fin está cerca o sea que la mayor parte de ustedes no puede recordar los medios de comunicación siempre con esta lógica de bueno a ver cuáles son los líderes no encontraban líderes por ninguna parte luego surgió gente después que dijo yo hablo en nombre de pero no eran los líderes porque no había líderes entonces no estoy mitificando nada entiéndame bien lo que estoy diciendo es que ese carácter digamos vivo de la sociedad creo que está ahí el problema es efectivamente es efectivamente ser capaz de armar un discurso y yo creo que de recuperar la política como herramienta para iniciar algún tipo de transformación de la sociedad con otras palabras solo puede redistribuir el Estado o sea una sociedad para entendernos ultraliberal nunca va a redistribuir nunca va a redistribuir hace falta un Estado que probablemente tendremos que repensar probablemente tendremos que repensar capaz de marcarse un horizonte redistributivo pero para eso hace falta digamos tener un proyecto político claro y un respaldo social claro ambas cosas ahora están muy complicadas están muy complicadas ¿por qué? en gran parte por lo que he dicho cuando yo decía esto lo de la contaminación de lo político perdón de la lógica mercantil de todas las dimensiones de la sociedad no he mencionado una que es extremadamente importante que es la comunicación que es la información hoy los medios de comunicación absolutamente imprescindibles absolutamente imprescindibles y no seré yo el que diga que hay que censurar tal por supuesto que no pero en gran medida no están contribuyendo a la buena salud de la vida política no están contribuyendo no estoy diciendo que los medios de comunicación deban salvar a dejar de hablar de no, no, no por supuesto que no por supuesto que no pero tampoco puede ser pero algo falla cuando la información se convierte en mercancía algo falla ¿por qué? porque si tú conviertes la información en mercancía tú cuando planteas un problema una demanda social desde un medio de comunicación no lo haces porque te parece que una demanda justa sino porque te parece que ahí hay una noticia y si eso deja de ser noticia aunque la demanda se mantenga tú ya no hablas de la demanda entonces hasta hace cuatro días muchos medios de comunicación hablaban de la reivindicación de amplios sectores sociales de supongamos revertir los recortes en educación o hablaban de es un escándalo en fin que se le limite la sanidad por ejemplo a sectores de la inmigración que no haya sanidad universal etcétera de un día para otro se recortan perdón se revierten los recortes y hay sanidad universal y estamos hablando de las comillas del presidente aquí falla algo hablemos todo lo que haga falta de las comillas del presidente no estoy diciendo que no se van a hablar si eso alguien lo considera relevante háblese háblese pero si solo hablamos de las comillas del presidente o aspectos análogos y me es igual que fuera de este presidente o de cualquier otro estamos de alguna forma empobreciendo la vida política estamos empobreciendo igual que estamos empobreciendo en Cataluña cuando solamente hablamos de los lazos pero por dios pero en fin no puede ser que el debate político en una sociedad absolutamente enfrentada gravite alrededor de si se llevan lazos o no se llevan lazos a que nivel de disparate hemos llegado entonces nuestro gran problema es algo así como reconstruir si realmente esto se ha de plantear en una democracia reconstruir el agora reconstruir el espacio para el debate y la segunda parte será llevar a ese espacio para el debate propuestas y eso ya será la responsabilidad de los partidos políticos y los partidos políticos tienen la obligación hace falta que sean como tú planteabas propuestas revolucionarias no lo sé a lo mejor con que fueran propuestas políticas clásicas ya tendría suficiente yo me podría conformar me explico o repito algo que ya dije el otro día en un artículo en el país yo cuando leía en ese artículo que se titulaba algo así como amanecer u ocaso de las ideologías entre interrogantes no me estoy citando como si fuera un clásico sino para decir que me voy a repetir simplemente bueno entonces ya vamos a ver se está hablando de que el partido popular está llevando a cabo un rearme ideológico yo escuchaba el discurso de Pablo Casado y se hablaba de la vida de la patria tal tal en fin palabras de un fuerte contenido emotivo pero eso no es un rearme ideológico un rearme ideológico es plantearse por ejemplo qué va a pasar en nuestra sociedad con el trabajo en fin con ese tipo de cosas que van a modular la sociedad qué va a pasar en un futuro inmediato cuando efectivamente necesitemos habilitar nuevos espacios para el trabajo qué va a pasar con el fenómeno de la robotización etcétera qué va a pasar con la información cuando sea de pago toda sea de pago en fin hay un montón de asuntos qué va a pasar con la natalidad qué demonios va a pasar con la natalidad intervenimos o no o un estado no tiene que hacer nada respecto a esto o tiene sentido que se plantea algo en fin hay mil asuntos importantísimos de los que hablar y resulta que el rearme ideológico es hablar de la vida de la patria tal eso no es rearme ideológico si hubiera llevado una propuesta digamos liberal bueno háblese pero tal y en ese artículo decía tampoco la izquierda está para tirar cohetes porque la izquierda dice bueno un discurso en fin feminista progresista todos los istas más o menos progres y ya está eso dibuja una alternativa dibuja una alternativa política definible le está diciendo la ciudadanía qué transformaciones concretas podría haber o no por tanto intentando resumir mi pregunta no veo yo alternativa revolucionaria pero no me preocupa no es lo que más me preocupa que no haya alternativa revolucionaria lo que me preocupa es que no haya alternativas políticas en sentido fuerte y que las alternancias las alternancias políticas como las que acaba de haber no respondan a eso no respondan es que ha habido una propuesta que ésta sí ha convencido más al electorado que la ciudadanía no tenga la sensación de que un cambio de equipo de gobierno implica un cambio en la manera de ver la sociedad y de intervenir en ella eso es lo que en el fondo más me preocupa igual le parece muy de mínimos pero en fin es lo que tiendo a pensar yo no tengo ganas de preguntar yo lo que tengo ganas es de seguir hablando los que nos dedicamos al derecho sabemos que el derecho los derechos es contingente esos son reversibles y los que nos dedicamos al derecho del trabajo más lo sabemos todavía que un derecho construido estructurado se mantiene lo que se mantiene ¿no? y falta lo que decía el profesor Cruz de alternativas claras es decir este modelo de relaciones laborales es un fracaso esto no conduce a ninguna parte no es cierto que la pérdida de derechos cree empleo es decir ¿dónde están las alternativas? ¿dónde está que me explique que no se puede seguir manteniendo la actual construcción jurídica del contrato a tiempo parcial por ejemplo eso es intolerable o es intolerable que el convenio de empresa de 5 de 10 de 15 de 25 de 30 cambia el convenio del sector porque lo ha dicho la ley es decir la izquierda la socialdemocracia como elemento de revisión continua de un capitalismo que se transforma que ya no habla de la propiedad porque la propiedad ya no es ningún problema lo que interesa son las estructuras financieras la propiedad ¿qué es la propiedad? no sé la gente cuando habla de propiedad lo único que se le ocurre pensar es si tiene una casa un coche no sé unos objetos muebles pero no hay una la historia de la propiedad la historia de la propiedad del latifundio del fondo de la finca como eso ya no lo tiene nadie ¿para qué se habla de eso? bueno en fin no sé cuál es mi pregunta mi pregunta al final es junto a lo que el profesor Cruz estaba diciendo es que lo que no nos puede faltar digo yo es la esperanza sí me interesa mucho esto que dices porque junto a lo que comentaba antes respecto a que da la sensación de que la izquierda tal vez porque sus bases tradicionales se han ido estrechando se han ido deshilachando etcétera ha ido buscando como yo comentaba digamos nuevos caladeros nuevos sectores de apoyo y esto ha hecho que su discurso se vaya de alguna forma desdibujando haciendo muy impresionista más que de líneas definidas etcétera entonces creo que eso en muchas ocasiones le ha llevado a aceptar premisas o sea a ser digamos cobarde cuando no tocaba y audaz cuando tampoco tocaba probablemente yo he dicho lo del Estado solamente un Estado puede redistribuir pero probablemente no seguro ese Estado habrá que reconsiderarlo habrá que repensarlo probablemente tengamos que ir a una situación en la que haya más Estado en el mercado y más mercado en el Estado es decir no podemos pensar el Estado en los términos clásicos y si me permiten la caricatura con funcionarios con manguitos o funcionarios en determinados ámbitos en fin intocables en fin inamovibles tal tal a lo mejor todo esto hay que introducir otros elementos por ejemplo elementos de competitividad en el mejor sentido de la palabra dentro de la administración cosa que ya se hace por cierto cuando en el ámbito universitario pues se introducen elementos como los tramos de investigación los sexenios se introducen estímulos digamos tomados de la esfera de lo privado para que lo público funcione mejor y obviamente también ha de intervenir el Estado en el mercado y si hablamos de la educación pues en fin si una escuela es concertada y por tanto recibe dinero público pues es obvio que el Estado tiene derecho a decir bueno a ver que se hace con este dinero público etcétera que esto habrá que repensarlo que habrá que pensar bien y adecuar que significa eso es decir por tanto punto uno decir que no hay redistribución sin Estado no significa que el Estado solo pueda tener una forma eso por un lado pero por otro lado creo que también hemos de ser cuidadosos y no ceder en determinadas cosas ahora pienso en un ejemplo muy concreto esta especie de apología indiscriminada del emprendedor a mí esto me causa ya sé que en estas cosas yo soy más bien un dinosaurio lo asumo pero a mí me escandaliza y me escandaliza a veces encontrar gente de izquierdas en fin que le fascina esta cosa de los emprendedores y parece que para ellos el mundo ideal es un mundo en el que todo el mundo sea emprendedor y lo dices bueno pero ¿cuál es la realidad de esos presuntos emprendedores? si muchísimas personas que hoy se autodenominan emprendedores son son asalariados por cuenta ajena falsos autónomos que se tienen que pagar ellos en fin la seguridad social el ordenador es que trabajo en mi casa yo no tengo ningún jefe tal tal bueno sí primero tú dependes de que haya otra empresa que te pague el trabajo y dos con esa falsa épica de que no tienes jefe te auto explotas como no te dejarías explotar por ningún jefe de personal es decir y esta cultura decir no es que es muy bueno ser emprendedor que yo ya digo se la he escuchado y no me hagáis decir a quién y no me hagáis decir a quién porque me buscáis las ruinas y lo digo me parece que eso no va o sea que si uno no quiere ser emprendedor es poco menos que en fin que un marginado social entonces si una persona no sé en fin estudia no sé en fin latín o no sé o filosofía y tal ha de ser un emprendedor y por tanto montar una academia es eso ese es el modelo o sea que un señor que dice no no yo quiero pues no sé da igual una empresa pero poder explicar lo que sé tal no no has de ser emprendedor esa cultura del emprendedor asumida por la izquierda de esta forma tan acrítica me parece que eso es que no puede ser que en ese sentido esa ese repensar la sociedad pasa también por una parte de de autocrítica ante ante ciertas propuestas que aparecen como novedosas ven usted a confirmar muchas de las cosas que pensamos algunos y el digamos el compromiso que tiene la izquierda por salvaguardar aquello que son las necesidades de la sociedad mire oyéndole hablar ahora de los falsos emprendedores eso tiene que ver en la educación es un proceso que empieza en la escuela con esa pedagogía de para peluches que lo único que hace es ir creando muchachos acríticos para después llegar a emprendedores en precar esto emprendedores en precario ya cuando están en la universidad si esto es así ¿qué futuro nos espera? hay dos cuestiones para mí fundamentales ¿qué va a pasar con la libertad en el siglo XXI? digo la libertad cuando ahora mismo le damos principio de verdad casi absoluta a Google cuando nos da la primera entrada y la damos como verdad absoluta o ¿quién discute al GPS? entre otras cosas ¿no? cuál es la verdad en el siglo digo la libertad en el siglo XXI y me gustaría saber si tiene usted alguna opinión formada sobre el profesor israelí Yuval Noat Harari alguien el que hoy mismo estaba leyendo sobre sus veintiuna lecciones para el siglo XXI muchas gracias ¿verdad? ¿sobre? Yuval Sí, sí pero leyendo sobre lo último que ha publicado veintiuna lecciones sobre el siglo para el siglo XXI no, no puedo decirle nada sobre este autor vamos a ver yo creo que hay una cosa que es indiscutible indiscutible y es la humanidad hoy tiene más poder que el que había tenido a lo largo de toda la historia nunca la humanidad había tenido tantas posibilidades en su mano tantas de hecho muchas las ha materializado quiero decir muchas de las cosas que hoy nos ocurren de como vivimos hoy en el siglo XIX hubieran considerado que eran auténticas utopías sociedades en las que se dispondrá de se podrá se podrá tal muchas de las cosas que hoy nos pasan con las que vivimos y que incorporamos con otra normalidad eran cosas impensables históricamente hace muy poco hace muy poco ahora efectivamente el poder se ha multiplicado de una manera exponencial hoy disponemos de medios para acabar con muchos de los males que han estado acosando asediando a la humanidad durante toda su historia hoy se podría técnicamente hoy se podría acabar por primera vez en la historia con el hambre en el mundo se podría es más se está empezando a hablar de cuánto falta para la inmortalidad estamos ahí pero no es menos cierto que en este momento también por primera vez en la historia la humanidad se podría suicidar como especie técnicamente se podría suicidar como especie las dos cosas están ahí entonces poner el signo en un lado o en otro me parece que es es unilateral las dos cosas nos pueden pasar las dos depende de nosotros que se decante en una dirección o se decante en otra yo por extraño que les parezca no soy digamos pesimista cuando tenía discusiones con mis estudiantes de filosofía de la historia que por supuesto decían que esto es el progreso que no me faltaría más que tontería tal yo les decía mira yo en el progreso metafísicamente entendido no creo el progreso entendido como resultado susceptible de acreditar me parece que es algo de lo que se puede hablar y les decía decidme un criterio el que queráis para medir el que haya que haya progreso o no haya progreso algún importante por ejemplo que se hayan reducido las enfermedades que haya aumentado la calidad de vida de la gente que la gente hoy viva disponiendo de que hoy la gente viva más tiempo que por cierto no es ninguna tontería si uno le pregunta a alguien en el siglo XVII o XVI oiga a usted que le parece eso de morirse a los 50 le gustaría morirse a los 90 y hoy la gente y hoy pues esto se ha muerto a los 83 hombre se era joven con toda normalidad etcétera 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 es decir que muchas de las cosas que hoy hemos incorporado hombre son avances son avances que hemos de valorar positivamente si me permiten la broma si me permiten la broma que es solo broma a medias hombre hoy podemos hablar de debatir sobre si un alto cargo público ha plagiado o no ha plagiado porque disponemos de unos instrumentos de control pero yo cuando estaba en la facultad me decían la facultad de filología en la biblioteca está llena de tesinas que no ve nadie y los espabilados iban cogían una tesina y la fusilaban tal cual es decir que en este país y en todas partes se ha estado plagiando a saco bueno que no plagiemos está bien que dispongamos de medios para que no nos pueda plagiar ni siquiera un estudiante porque pones la frase en Google y ya la has pillado bueno eso está bien hay muchas cosas que están muy bien y hay cosas que están mal por descontado pensemos en cuáles son las amenazas porque yo creo que yo incluso me atrevería a decir que hay hay progreso hombre no para tirar cohetes pero hay progreso incluso moral incluso moral y pongo un ejemplo que yo solía poner a mis estudiantes una cosa que se repite desde hace muchos años es de un tiempo a esta parte las guerras son cortas ¿por qué? entre otras cosas porque en las sociedades occidentales desarrolladas la sociedad no soporta el espectáculo de una guerra en el telediario durante demasiado tiempo entonces los gobernantes prefieren liquidar rápidamente hombre las guerras son siempre malas pero más vale que duren una semana que no tres o cuatro años como duraron las guerras europeas y que haya esa sensibilidad a decir oye es que esto es insoportable es que esto no puede ser eso no es un retroceso eso está bien que la gente se escandalice por eso por un plagio por un tal está bien está bien es bueno luego se podrá malbaratar se podrá instrumentalizar se podrá hacer periodismo amarillo por supuesto pero que haya por ejemplo una actitud de decir oye no ha de haber un control de los gobernantes que haya una posibilidad de expresarlo etcétera eso está bien explico y vamos y sobre todo los que tenemos memoria de cuando no había nada de eso ni expectativa de que lo hubiera pues sinceramente hay cosas que lamentamos pero a pesar de todo señores la democracia sigue siendo una fiesta bien yo para acelerar el acto pues no todos somos iguales hay quienes cuando se citan a sí mismos se ponen comillas como acaba de hacer el profesor Cruz durante su su disertación pero indudablemente creo que en las discusiones que yo tengo con mis amigos socialistas cuando yo digo que los socialdemócratas son muchos hasta un partido conservador uno de sus grupos se decía en los socialdemócratas se clasificaba de socialdemócratas y yo creo que el problema de la socialdemocracia es que murió de éxito porque es que la sociedad europea se hizo socialdemócrata incluso le ha dado el matiz de distintas partes pero la socialdemocracia hoy todos creemos en el bienestar todos creemos en la democracia y todos creemos en la justicia y lo que hace falta es buscar nuevos proyectos y yo saco del profesor Cruz que tiene muchas ideas en la cabeza sobre por dónde se deben enfocar esos nuevos proyectos pero que nadie los cuenta ni nadie los pone encima de la mesa para poder elegir entre los distintos proyectos yo sí elegiría para los ciclos que quedan por hacer en la económica que todos fueran como lo de esta tarde que tuviéramos esas disertaciones que nos hagan a todos pensar y que vayan también orientadas para que pensemos todos y consigamos que la sociedad vaya mejor y que se desarrolle más muchas gracias profesor Cruz ha sido un honor tenerlo esta tarde entre nosotros gracias a ustedes aplausos 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 gracias a todos Gracias.